Cadena 30, la televisión más abierta que vi. Lentejas con piña y plata. Yo creo que son los platillos que más me gustan. Ay, sí, a mí también. Que son como muy de la familia, como muy de la casa, ¿no? Sí. Y lo único que hicimos fue ir a comprar lentejas. Las lavamos perfectamente. Perdón, no. Las, este, no. Las limpiamos quitándole todas esas pequeñas piedritas. Las lentejas son tan pequeñas que se van ciertas piedritas que te pueden hasta romper los dientes. ¿A poco sí traen? Claro, no, no, bueno, por supuesto que sí. Sí, ya que las compramos, ya que las expulgamos, como dice Miriam, por ahí, que las limpiamos muy bien, vamos a lavarlas. Las vamos a lavar con jabón perfectamente y las vamos a enjuagar muy bien y las vamos a dejar remojando. Recordemos que seguramente esas lentejas, cuando llegan a nosotros, tienes dos años de haber sido cosechadas o a lo mejor menos. Recordemos que, bueno, los productores, pues, mientras que llegan, mientras que cosechan, mientras que las envasan, mientras que llegan al supermercado y mientras que las compramos, pasa un largo tiempo. Deberían, manita. Mucho tiempo. Mi papá de repente tenía cosecha hace dos años y de repente sus chiles estaban hasta dos años en el supermercado. Entonces, les quiero pedir, por favor, que las remojen. Si no tienen tiempo de remojar, les nada más pónganles en la olla express, se va a llevar más tiempo de cocción. Y ya a mí me gusta hacer como que todo el proceso. Me gusta igual que los frijoles, ponlos a remojar, los hidratamos y los ponemos a cocer. Muy bien. Ya cocido, los tenemos aquí, ya tenemos reservado todo. Yo, holgazana, balicuar. Sí. Nuestro, nuestra jitomate. Tengo mis manos limpias, man. Muy bien. Muy bien. Cebollita y ajo. Y yo voy a poner tantito aceite aquí para recibir mi puré. Muy bien. De jitomate. Tenemos aquí cebolla. Muy bien. Y tenemos... Ajo. Siempre vas a consumir ajo, siempre, siempre. Vamos a ponerle un chorrito nada más del caldo de la cocción de las lentejas para que se licue perfectamente. Ándele. Está aprendiendo muchísimo de cocina. Estos artefactos, Manny. Ya el corazón. Ahí está. Ahí está, listo. Te lo llevo. Vamos a agregarlo. Ahí está. Soy como tu instrumentista en un quirófano. Eso soy. Exacto. Es mi mano izquierda y mi mano derecha. Eso soy, Manny Muñoz. Como el doctor que así pide todo, así soy yo para ti. Vamos a dejar que se cueste a tu un minutito nada más. Gracias, corazón. Que se sazone, diría la abuela. Que se sazone el jitomate, que esté muy bien sazonadito. Y me gusta con plátano porque mucha gente no le pone platanito y el platanito la verdad es que le da muy buen sabor a las lentejas. Y yo no voy a terminar esta receta en este momento, me la voy a ir haciendo durante el programa porque quiero que vayan viendo cómo va cambiando y en qué momento exactamente tengo que poner el jitomate. Yo ya tengo uno previamente hecho, pero prefiero que vayamos con calma, es martes casero, no tenemos que correr. Y vamos a ir viendo cómo se va haciendo el jitomate poco a poco y en el momento de que vamos a ir agregando todos los ingredientes, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos a ir a un corte porque regresando que vamos a preparar. Ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!